2, 2 He to' cumplirle mami después de ti Ninguna como tú No mami esto no va a funcionar No hay nadie como yo Y bajo bebida me la paso imaginándote, oye que bobo Ella me baila tan sexy que lo que parece es una chica gobo Me da mucho caco a nosotros dos Mami no te voy a mentir haber estado contigo a mí me tocó Tú eres inolvidable, yo te quiero dar otra vez ¿Por qué no? El fucking good time no le hace daño a uno Me vamos en encima a mí no romo No le de mente a ese palomo Disfruta mientras te lo como Ellos no saben lo que hacemos, ni todo el sexo que tenemos Que yo soy el mejor, haciéndote el amor Me siento fresco, conejo buce Ellos quieren drama, le saco una buce Andando con mi gente este año se luce Desde que llega un sitio están encima de mí las luces Llegale, llegale a mi voz Yo lo tengo duro y ella tiene el culo soft Ella quiere un anillo con su nombre escrito en él Ella se eriza si sabe que se lo va a meter Tú eres inolvidable, yo te quiero dar otra vez Esto compiles mami después de ti Ninguna como tú Esto no va a funcionar pa' ti No hay nadie como yo Y bajo bebida me la paso imaginándote Oye que bobo Ella me baila tan sexy que lo que parece es una chica robo Queda mucho caco a nosotros dos Mami no tengo a mentir A ver esto contigo a mí me tocó No se va a quedar así Ya fue suficiente pa' ti ¿Qué pasa? Baby deja el aburrimiento y trae pa' la amiga a la casa No te preocupes por mí Yo voy a hacer lo mejor por ti ¿Qué pasa? Baby quítate de la ropa pa' que sea más sexy la cosa Libre del 3-24-7 Tú al lado de mi 24 kilate Ella deja a su maría en casa Ya no lo ama eso es lo que pasa Quiero tu cuerpo y tu mente Ya no le desmente a la gente Así que mami suelte el engaño Pa' que después no te haga daño Que yo estoy hasta en tu sueño Tú eres inolvidable Te quiero dar otra vez Y que no Fucking good time no le hace daño a uno Me vamos en encima a mí no romo No le desmente a ese palomo Disfruta mientras te lo como Ellos no saben lo que hacemos Ni tú el sexo que tenemos Que yo soy el mejor Haciéndote el amor Chi-chi-chi-chi-o Villano San Antonio Stone Elma Jimbe Queen King Saguen El Taller Music Inc. 2 2 Gracias por ver el video.